ah no salió bueno pues ponerlo por aquí atrás las mujeres que nos esclavizan esta vez que ha salido comprobarlo ay 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 ¿está bien? ¿cómo es? que lo vea ahhh no 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 ¿qué? ¿qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Gracias. Lo que quedaba claro en todo momento, yo creo que nadie tiene una idea contraria a eso, es que lo que no puede ser nunca es ninguna de las opciones excluyentes. Es decir, el cómic necesita un soporte, una de las patas del banco tiene que seguir siendo ese cómic de gran difusión, por mucho que después en las otras patas vayamos colocando lo que coloquemos, hasta que una de ellas sea incluso rupturista de vanguardia militante e incluso renunciando a todo lo renunciable. Pero incluso dentro de ese primer camino que es el que al final sostiene la parte industrial que nuestro medio inevitablemente conlleva y que además al final no nos engañemos. Es que es el que es el que origina, es el que origina, es el que origina, es el que origina, además la mayor atención por parte de los medios. En viñetas tenemos ya una larga experiencia de 15 años, lo haremos el próximo año, sí, tú puedes traer un autor de estos de culto que muchos de nosotros adoramos, tal, bueno, consigues, que vengan los medios, que hagan un par de preguntas, pero pones en la palestra determinados nombres y eso asegura ya una presencia, no voy a decir en primera plana, pero casi, ¿no? Bien, pues dentro de esa vía tan necesaria y que a nadie se le ocurriría negar su existencia, por supuesto, pero es que además hay grandes obras, es decir, muchos de nuestros referentes, militemos donde militemos dentro del amplio espectro del cómic, muchos de nuestros referentes están en grandes obras, pues, bueno, el corto maltés. Es evidentemente un gran bestseller mundial, pero es una gran obra, es una obra maestra. Bueno, pues los asteris, los tintines, las mafaldas. Bueno, pues por primera vez tenemos una gran obra y que además es un bestseller mundial, que ha sido el Black Shad. Yo creo que todos lo intuimos cuando vimos aquel primer volumen. Cuando vimos aquel primer libro, nos jodía, porque venía de Francia, pero cuando vimos allí aquellos dos tipejos, Guarnido y Canales, que están haciendo esto, es un gato, tal, empezaba a sojear. Bueno, antes de leer la historia decían, uy, aquí hay chicha, aquí va a haber chicha. Los de Dargó, vamos, lo vieron clarísimo, afortunadamente, y han puesto en marcha, pues, ya digo, una serie brillante y un trabajo que ha ganado muchos lectores para la causa, muchísimos lectores. Y ahí sí que lo puedo decir por experiencia propia, el Black Shad me ha servido de tarjeta de entrada en muchos amigos, conocidos y tal, que se han rendido al Black Shad y a partir de ahí han continuado con sus lecturas de cómic. Bueno, Juanjo Guarnido, evidentemente, no se reduce a Black Shad, pero supongo que es una de esas maldiciones que un autor, al final, tiene que acabar asumiendo. No se reduce a Black Shad, pero casi, casi. Al final, el personaje acaba teniendo, evidentemente, un peso específico tremendo. Evidentemente, le quedan muchos años por delante para luchar contra el propio personaje y buscarse también huequecitos y ventanas por otros lados, y estoy seguro que Juanjo lo irá haciendo. Hace poco ha acabado también su colaboración en Voyager, otra serie en la que él participó con un volumen, y el volumen final y las portadas. Siempre me confundo, Brujeando, Brujerías, Brujeando, que también fue una apuesta personal, tanto de Juanjo como de Teresa Valero, para, haciendo un personaje como Black Shad, apostar también por un cómic más infantil, blanco, dirigido a los más pequeños. Y, entre otras cosas, en su biografía, pues Juanjo, yo creo que más que por accidente que por otra cosa, y lo digo más en tono de chiste que intentando afirmarlo, pero es licenciado en Bellas Artes. Bueno, yo creo que no es condición sine qua non, pero por allí pasó, y no lo debieron de hacer tan mal en Granada, cuando por lo menos no lo malearon, ¿no? Y ha llegado como ha llegado. Bueno, lo cierto es que yo creo que no podíamos tener un mejor ponente para hablarnos desde el punto de vista de la autoría de este medio, que como hemos visto, se debate en esa esquizofrenia constante, entre su espíritu originario de medio de masas y las opciones últimas de las que hemos ido hablando y discutiendo. Así que os dejo con Juanjo, después haremos el descansillo de cinco minutos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero voy a agradecer, como es de rigor, a todas las personas que han hecho posible que me encuentren aquí hoy, delante de vosotros. Empezando por Miguel Ancho, promotor de esta jornada. Don Ramón, el presidente del consello. Marisa, que se aplica tantísimo. Mira, la que entra por la puerta. Y a los dos ponentes precedentes que me han preparado una cama perfecta para lo que vengo a decir, más o menos. Bueno, leyendo esta mañana, leyendo los títulos de las dos ponencias, os voy a confesar que me dio el canguelo y me dice ¡Ay, madre! Que tenemos prácticamente el mismo tema. Los temas que van a tratar se parecen mucho al mío. Voy a ser el pesado que viene a repetir lo que han dicho los de por la mañana. Y, en cambio, pues me he dado cuenta de que no, de que ha sido perfectamente complementario entre ellos. Y espero que, bueno, que lo que vengo a contaros esté en una prolongación más o menos lógica del discurso de ellos dos, que ha sido tan interesante, tan completo y tan enriquecedor. Yo tengo que confesar que me ha enriquecido muchísimo. Estoy muy contento de haber asistido a las intervenciones, tanto de Ricardo como de Antonio. Y esta, que han dejado bien clara, bueno, que clara una cosa que no está clara, que es esta esquizofrenia, este va y ven entre dos mundos, que es el literario y el gráfico, que constituye este medio. Porque, efectivamente, son los dos. Yo me voy a permitir que haga un teatrico antes de... ¡Pero, hombre! Apaguen los teléfonos móviles, por favor. Para empezar voy a analizar con un teatrico, porque me falta la imagen, lo que voy a contar. Yo tengo una historia que se llama la gloria de Ega, que trata de la transformación de Auteo en Herácteo. La Herácteo es, como digo, la gloria de Ega, él tiene que glorificar a Ega para formar frente a quien ha hecho de ser hijo Bacanúe, que sea un esposo de Ega. Entonces, en ese teatrico es magnífico cuando el personaje, al seo todavía, él sabe que es hijo de un dios, que sabe que está investido en un model sobrehumano, donde se vivió. Se encuentra en la situación, en la situación de rescatar una estatua, que no es el tema de este banco, y... No sé, porque... Yo he pasado una, otra poli griega, lleva una estatua de Ega y se le queda una estatua monumental, de un terreno moderno, y se le está cayendo. Porque los armas que la llevaban, llegados por huevos y por esclavo, se están empoderados en un fangal, y lo están intentando sacar, tienen una balanza de un tronco, de medio de ancho, y están estos los estragos los están martirizando. Entonces, él se ofrece hasta ayudarlos, si, si, dejan los atrasados, entonces estamos a su sobrino, pero ahora, y dice, pero tío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no podrán, no podrán, y si tiene a ellos todos juntos con su palanca, lo que sigue, si tiene la balanza de todos, consiguen moverla. Y la última viñeda de esa página, que no es por casualidad, la última, y que no es una viñeda especialmente esplendorosa, vemos un perfil de ese atlet, que se desnuda, se le quita la cúmica, se le queda completamente desnuda, y al borde, y al borde de esa estatua, que está ya un poquito inclinada, más o menos, porque también hay una temperatura de pieza, un poco, a punto de que se le hace la alza, pero él no se la va a ver. Y se quita la cúmica, mira la jerrita, y dice, yo soy la balanza, pero no es la balanza, la balanza es el francés, y mucho bonito, una balanza que dice, yo soy la balanza, yo soy la balanza, yo soy la fuerza, esa fuerza, eso es la balanza, eso, o sea, es literatura, y es dibujo, es literatura, y sin el dibujo, no funciona, eso es TV, es TV, estoy muy de acuerdo con, con Antonio, con lo que ha dicho esta mañana, es que a algunos, creo que entonces todos son TV, sí, todo es TV, todo es TV, todo es TV, todo es TV, es un granísimo campo, es granísimas cosas, en TV ya sabéis, que se hace tanto la narración más clásica, como la narración más, más dinámica, más innovadora, los relatos más infinitas, documental, terrorismo, filosofía, ensayo, todos se leí, de estos trozos de vida, que se cuentan relatos autobiográficos, novelas gráficas, telones, superhéroes, manga, TV de niños, de mayores, maravillas, porquerías, de todo. Entonces, mi título era, mi título hace referencia a algo que me, que me preocupa desde el tiempo de la facultad, justamente cuando empecé a darle vuelta, porque tuve, hubo algún detonante que en mis lecturas de TVO, que me hizo pensar que el TVO, el cómic, es portador de un lenguaje único. Evidentemente, por su naturaleza material, por el hecho de ser un libro, de tener la forma de un libro, en general, con todos los antecedentes de esa, maravilloso, todo ese vínculo maravilloso con la intención narrativa que viene de la prehistoria, intención narrativa y gráfica al mismo tiempo, pero el TVO que conocemos hoy, lo que llamamos un cómic, un TVO, es un libro, tiene forma de libro, está impreso sobre papel, constituido de páginas, esas páginas están constituidas de viñetas, número variado, formato Mario Pinto, y eso, el hecho de que el lector, como decía Kiko antes, imprime la velocidad de lectura, o sea, el débito de la narración, no está controlado por el narrador, el narrador ya quisiera poderlo controlar, pero no lo puede controlar, el último, el último, la última persona que decide realmente el ritmo de la narración que va a generar ese TVO es el lector, y no otra persona, entonces, evidentemente, por su naturaleza física, por todas las diferencias que tiene con el cine, que conjuga también narración, palabras e imagen, a pesar de todo, a pesar de la, quiero decir, a pesar de la similitud, del paralelismo, y de los paralelos técnicos que se le puedan buscar, en realidad, el hecho, como decía, de ser un libro, de tener un formato, de estar dibujado también, pues hace que un medio en sí, ya simplemente por su su naturaleza material diferente, pero al mismo tiempo, hay un segundo punto que es el que me interesa, que es el que yo defiendo, y es que pienso que el cómic puede generar un lenguaje expresivo de características únicas, es una palabra, una palabra fea, sea en el sentido de que es poco evocadora, pero es un producto, en el sentido de algo que se crea, una creación expresiva, diferente, y única, en ese sentido, de ahí viene el título un poquito pomposo de mi conferencia, puesto que esta es una página de la gloria de era, pero no es la que decía, simplemente por mostrar, bueno, cosa que ya conocéis, que hay una variedad enorme en las manifestaciones gráficas de lo que es los TVOs, y una variedad histórica y de estilos que es riquísima, por eso decía que los TVOs, además de, la riqueza justamente es eso, a mí me da pena la gente que se, son un poco, un poco integristas y se quedan en un terreno, en un sector del TVO y lo defienden con uñas y dientes como si no hubiera otra cosa, cuando precisamente lo bonito del cómic me parece a mí es su riqueza y es las posibilidades que tiene tan inmensas, tanto temáticas como gráficas. Por supuesto, los constituyentes físicos del TVO, que al formato, el hecho de estar hecho en papel, de ser una sucesión de viñetas, estos son peros grulladas es lo que voy a decir, pero bueno, son, es lo que constituye el lenguaje básico, básico en, en el sentido en que, por ejemplo, respecto al cine, crean una diferencia evidente, física. Como decíamos, el débito de la narración, el hecho de que no hay sonido, de que no hay música, cosa que muchas veces en TVO lo echamos de menos, pero bueno, el TVO es así, no hay música, hay que aguantarse, está constituyendo de páginas, generalmente, de dos en dos, esta dualidad de las páginas, así como el tamaño de las viñetas, y la inflexión narrativa que constituye el final de cada página, y en particular el de la página de la derecha, que obliga al lector a pasar páginas con su manita, todo eso son, son realmente inflexiones narrativas que el autor, pues bueno, está obligado de utilizar a su beneficio, y con las intenciones lo mejor canalizadas posible para desarrollar y contar la historia como él la quiere contar, en cambio, el lector puede hacer lo que quiera, se puede volver para atrás, eso hay que tenerlo en cuenta, en cualquier momento se puede volver para atrás, en cualquier momento puede ir para adelante y mirar el final y hacer su propio spoiler, y entonces, todo eso es inevitable, con todo eso hay que contar. os enseño algunas imágenes más, la página, la página en sí como elemento constitutivo del TVO, dividida en viñetas, también tiene su propio lenguaje, porque no es lenguaje de una ilustración, también puede ser un lenguaje estetizante, lo cual es peligroso cuando va contra la narrativa, cuando distrae respecto a la narración, pero puede ser muy narrativo, yo encuentro que esta página es un ejemplo fabuloso de cómo se puede hacer un momento de relato reposado, muy narrativo al mismo tiempo, que cuenta emociones, que cuenta un breve lazo de tiempo y al mismo tiempo es muy estético y como página en sí la composición es muy bonita. esto no sé es que me he equivocado de botón bueno, cogí una página de Tintín como ejemplo de lo que es el cómic más clásico, no he podido ser ni era mi intención ser exhaustivo ni hacer un resumen histórico de todas las escuelas diferentes de cómic ni americanas ni europeas, me he centrado mayormente en las escuelas europeas, pero bueno, estos son los constituyentes básicos de una página de cómic, las viñetas que pueden estar distribuidas de esta manera tan ortodosa, por así decirlo, o pueden ser como las páginas anteriores mucho más con una búsqueda mucho más estética pensando más en el conjunto, en la composición general de la página. Esta es una página de Manuel Lepage, muchacho. Toda esta todos estos ejemplos por ahora siguen a pesar de que tienen una óptica, un enfoque muy estético, en el sentido de que están hechas en color directo, están realizadas prácticamente con técnicas de pintura, prácticamente son cuadros, pero al mismo tiempo siempre hay una preocupación por la narrativa que está ahí. Como en esta de Gibral, el lenguaje de los elementos constitutivos de la página se puede explotar, ya os decía, de manera muy clásica, con las viñetas muy separaditas, todas rectangulares, sin demasiados experimentos, o desde hace ya muchísimo tiempo, bueno, anteriormente incluso a Batalia, con una búsqueda de la originalidad y de la libertad en práctica dentro de la página, porque, quieras que no, Batalia siempre pensaba en el conjunto de la página, usando muchísimo el blanco, no voy a contar nada nuevo, pero esto para ilustrar la libertad que los grandes maestros han sabido siempre explotar a partir de lo que era la página como unidad de base y la rejilla, hasta el otro extremo de un Sienkiavi que te hace una pintura de este estilo o un Brechia, hasta aquí te la... por eso digo que en el cómic hay tantísima variedad, no recuerdo de qué habla el texto, pero en realidad habla de una oscuridad intangible y ahí es lo que tenéis, pues la oscuridad intangible coge Brechia y te hace una viñeta y da un cuadro abstracto, a niveles matéricos como oí una vez decir un tío en cómic se ha hecho todo en realidad históricamente todos los prácticamente todos los movimientos hasta el expresionismo abstracto se han incorporado al cómic poco a poco y no ahora vamos, ya terminaron yo creo en los primeros años 80 ya se había hecho todo pero mucho antes aquí estaba Brechia mucho antes antes estuvieron Sienkiavi y mucho antes Brechia y tantísimos otros autores Brechia que te pasa desde el expresionismo abstracto al expresionismo que vamos que le da vuelta mucho y a otro incorporado a una narrativa esta es una página de De Crecí otro 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 estilo diferente muy pictórico y al mismo tiempo incorporando elementos desde incorporando los utensilios del color informático esto es un otro ovni también de los TV que es Grady Mides es un señor que hace unas cosas súper psicodélicas siempre mezclando historias de pintores con las historias de sus personajes y me parece infatigable yo no sé dónde saca el tiempo para hacer tantísima obra como hace y con este nivel de trabajo esto no sé si se conoce aquí es un autor francés que se llama Etienne Jung y que hizo este primer tomo de una serie que se llamaba Gárgola luego lo siguiente lo retomó otro dibujante pero yo he visto sus originales un trabajo con Contémpera que es increíble realmente impresionante Emmanuel Giver aquí con un guión de Joan S. Farr este TV se llama La hija del profesor es una auténtica maravilla y lo mismo es de una ligereza al mismo tiempo que tiene una narrativa muy clásica pero la historia es completamente bien en la onda de Farr completamente delirante y siempre hay un ajuste del yo creo que otro punto interesante del TV el ajuste del grafismo y del estilo gráfico o pictórico al propósito de la historia cosa que es también interesante cómo se conjuga la intención narrativa con el tipo de dibujo que va desde el casi hiperrealismo de esta técnica de Luigi Critone con color que es mezcla de aguada y color una aguada retratada retratada digo retrabajada en Photoshop de manera que se convierte una especie de superacuarela suplimada informáticamente no sé si se verán bien las imágenes aquí yo tengo una las fotos no son muy buenas perdón también yo soy dibujante yo no sé ni hacer ni montar PDF ni nada de eso le echo fotos con mi camarilla y luego le doy al contraste en Photoshop para que salga algo medio visible entonces la adecuación va de ese de un realismo por así decirlo más tradicional estoy haciendo un resumen estoy haciendo una por supuesto una síntesis muy simplista de lo que de lo que puede ser todo el abanico de estilo desde un tratamiento realista a un tratamiento que puede ir hasta el minimalismo pasando por puntos intermedios de un dibujo muy estilizado como este de Fran Duchazó en los siete cuentacuentos de Bagdad no sé cómo se llamará aquí si se traducía un estilo de acuarela súper barroca de Enrique Brecha o el minimalismo de Bastián Vives que no sé si conocéis que muchacho dibuja como Dios bendito y en cambio una persona que no sea versada en dibujo puede tener la sensación de que no sabe dibujar porque es tan simple y tan minimalista este tebeo que se llama El sabor del cloro efectivamente termina es todo así todo el tebeo así pasa todo en la piscina lo cierra uno y tiene sabor del cloro en la boca además con el el partido gráfico o sea la 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 técnica gráfica la prise de partido no me sale no me sale el español perdona de no añadir trazos a la parte de los personajes que están bajo agua en cuanto los personajes están bajo agua son solo las siluetas de color o sea que aún su dibujo ya simple y depurado queda aún más minimalista al otro extremo la técnica informática un kitsch expresamente kitsch de Kyle Baker o este es uno de los casos en que yo encuentro que es que por oposición a una historia muy profunda muy personal la CNE utiliza un dibujo caricatural que de entrada y creo que al principio cuando salió el primer tomo de los combates cotidianos pienso que que chocó un poco por eso a pesar de convencer desde el principio resultaba chocante por el estilo de dibujo tan tan cómico tan aparentemente poco adecuado al al tema de la de la historia que era muy serio muy profundo muy y además muy muy propio muy personal del autor el autor se desnudaba no es el primer libro que lo hace pero se desnudaba más que en sus libros precedentes en esta en esta historia adecuación del del propósito adecuación del del grafismo y de la técnica a la a la historia aquí tenemos estas páginas de 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 Miller y Sienkiewi Sienkiewi además de ser un artista descomunal en este caso yo creo que está por supuesto realzado por el los guiones de Miller que me parece que con todos sus defectos es uno de los señores que mejor han comprendido el lenguaje del cómic en los últimos años sin duda y bueno no puede quién quién cómo yo qué sé me parece a mí que habría que hacer en caja de bolillos para expresar de manera más eficaz la locura de este personaje que este personaje está completamente loco otro otro uso en contrapunto aquí en esta esta historia Jolie Tenebre los que desarrollan una historia con muchos personajes pequeñitos animales mezclados con especies de duendecillos niños en realidad todo evoluciona dentro del cadáver en descomposición de una niña que han matado en pleno bosque y se ha quedado ahí y durante todo el TVO se va corrompiendo y la pequeña sociedad de los personajes se va corrompiendo al mismo tiempo y al final terminan todos masacrándose unos a otros es una cosa espantosa y mirad el dibujo mirad que dibujo me han ganado de darle besitos a todos o con el genial André Francán cuando al final de su vida con su depresión recurrente se le ocurrió hacer esta increíble serie de gag de humor negro con esta técnica y con este dibujo tengo una página de Jazz Maynard a ver perdón es que miro mi chuleta en la la técnica narrativa del TVO generalmente la primera virtud que se le aplica a un TVO con una técnica narrativa eficaz es cinematográfico dice ah este TVO es muy cinematográfico la narrativa es super eficaz cierra el TVO y te da la impresión de haber visto una película por supuesto es un gran cumplido para cualquier autor que busque eso en realidad técnica cinematográfica no puede ser por lo que ya hemos dicho se trata de un TVO no hay música el débito de la narración no está controlado por el director por el autor sino que el lector lo lee a su conveniencia entonces yo me gusta hablar más de pseudo de pseudo cinematográfico o de transposición de técnica en realidad todos somos hoy en día cualquier lector de TVO por lógica potencialmente también un espectador de cine todos somos espectadores de cine y vemos si nos vamos al cine vemos las películas en la tele pero todos vemos películas y comprendemos el lenguaje cinematográfico son unos códigos que a nosotros nos resultan nos resultan evidentes ya están están adquiridos los tenemos lo tenemos adquiridos completamente en nuestra manera de funcionar entonces la técnica narrativa de la variedad de planos como se dice en español el campo y contra campo se dice campo contra campo o sea una toma de un personaje y la toma del personaje opuesto plano contra plano exactamente tenía plano contra plano alternancia alternancia de distintos tipos de planos simulaciones de traveling todo eso son cosas que se pueden reproducir en teoría en TV o en realidad estamos transponiendo esos códigos a nuestro lenguaje con nuestro formato limitados por nuestro formato y al mismo tiempo también ayudados por nuestro formato a crear una cosa nueva un vocabulario nuevo entonces en su momento ya se dijo que este episodio de los cuentos en el futuro imperfecto de Alfonso Fon era especialmente cinematográfico y lo es y lo es realmente el cambio de plano la narración alternativa por un lado del narrador que va contando con la voz en off el duelo o sea la caza entre los dos los dos los dos personajes que se van dando caza en un en un terreno determinado y los los soldados los paramilitares o policías que cazan a su vez al mismo tiempo paralelamente a dos muchachos de constitución física parecida para reemplazarle los órganos al perdedor es tremenda y bueno en estos planos en particular el de la duquesa que carga su su fusil mata a su contrincante en su momento ya fue ya tuvo renombre a mí siempre me ha parecido un logro extraordinario esta historia en particular esta página de un poco de humo azul de Rubén Pellejero y y de dilapiar la cogí no solo por poner una muestra del trabajo de Pellejero que es un maestro para mí como espero que para muchos de vosotros me parece que ilustra también lo mismo un lenguaje pseudo cinematográfico muy puro en la medida que tiene un plano y contra plano con un inserto de un plano cenital que te sitúa la te sitúa la acción lo que pasa es muy contemplativo es un tipo de narrativa muy contemplativa se termina con una viñeta horizontal vamos a hablar ahora del poderío de la viñeta horizontal y entonces a pesar de que esto se podría calificar de un lenguaje cinematográfico en historieta pero la narrativa en historieta por suerte como como estábamos diciendo admite muchísima riqueza creativa como en el caso de Will Eyner que he puesto varios ejemplos de de las primeras páginas de Spirit y esto es Eyner también pero ya en la la trilogía de Nueva York otra otra página con una libertad simplemente para ilustrar la libertad de creación en lo que es la composición de páginas lo mismo otro tipo de enfoque narrativo lo mismo eliminando los bordes de las viñetas haciendo una composición con un estilo de dibujo también muy minimalista que es el de Christophe Blanc que siempre se ha sabido prevalecer de una libertad creativa de composición muy grande otro de los otro de los elementos del lenguaje narrativo no solo cinematográfico pero que da un efecto muy cinematográfico en historieta es la elipsis en realidad la historieta en sí misma es probablemente el medio de comunicación más elíptico que existe y hay mucha gente que no sabe leer TV o no puede leer TV o le resulta imposible porque no lo entienden qué pasa aquí pero entre una y otra qué es lo que pasa entre una viñeta y otra son incapaces de crearse mentalmente el nexo de colmar esa elipsis cuando la bueno ahí hablando de la elipsis simplemente entre dos viñetas cualesquiera pero luego está también el uso de la elipsis narrativa como efecto y en particular yo encuentro que puede tener un efecto cómico muy poderoso como en esta página que bueno estáis viendo lo que está pasando Félix bájate de ahí inmediatamente se han olvidado las llaves dentro por supuesto y Félix que es muy chulo pues se sube por el canalón dejamos esta página en esta viñeta con Monsieur Jean y el pequeño Eugène ya sabéis todos como como sigue la historia y en cambio no hemos visto nada lo que hace en cambio el salto el salto narrativo que hace aquí esta elipsis a mí me parece colosal igual que en esta uff que mal voy a perdonar por la foto que horrorosa pero bueno sobre todo lo que importa lo que importa es esta parte en la parte final la elipsis que hay entre las dos últimas viñetas que suben al barco están cantando ahí los suizos les explican siguen cantando y directamente nos encontramos con Asterix asomado al borde diciendo Obelix sube a borde inmediatamente estamos hablando del poder de la viñeta de la viñeta horizontal la viñeta horizontal la horizontalidad como como forma que transmite reposo que transmite una cierta pausa en la en la narrativa es muy muy es muy importante yo encuentro que esta esta página en particular de Loacel tiene un poder evocador muy muy grande y siempre me ha sorprendido lo como el autor consigue que realmente uno con este tipo de formato de viñeta se quede o sea se quede en reposo como consigue ralentizar su narración porque tiende uno naturalmente yo siempre he tendido naturalmente a contemplar esas viñetas con darme un poquito de tiempo por lo que sea en particular la primera con ese elemento vertical en la cara del personaje en medio y a pesar de todo con esa ruptura hay una especie de se siente pienso yo es algo subliminal es algo también asociación un poquito subliminal con el con el cinemascope en cine los grandes espacios las imágenes de las películas en cinemascope ese tipo de ese tipo de imagen que bueno en esta viñeta de aquí abajo vemos justamente una una continuidad del formato de la viñeta con el con el motivo lo mismo una viñeta en la que necesariamente uno se se atarda no sé si no se dice en español pero se dice en francés en cambio un uso contradictorio un uso paradójico de un contrapunto de ese uso en esta página en la que el señor Prado consigue contarnos en cuatro viñetas nos está contando una acción que pasa de una manera extremamente rápida en realidad puede suceder la acción de esta página en dos segundos pero las viñetas horizontales invitan a la pausa al mismo tiempo el texto que es largo y profuso nos está nos está retardando también nos está frenando en el avance narrativo en cambio todo es y en cambio las viñetas todo es extremadamente dinámico el pajarillo que no sabe para dónde ir el gato que vamos que 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 de un dinamismo tremendo Pedro que se va como alma que lleva el diablo y la boca que no que no se entera de nada entonces a mí me da la sensación de que con esto con esta página el señor Prado ha conseguido contar narrarnos esto a cámara lenta en realidad este pasaje de dos segundos tú lo lees en por lo menos en 15 o 20 y y tiene la sensación de haber visto esta escena a cámara lenta el texto la adecuación de la o sea la presencia del texto y de la literatura o sea con su componente literario quiero decir es también muy muy importante en particular el texto en off me parece que narrativamente y luego voy a voy a volver sobre ello porque para mí es uno de los elementos que pueden que hacen que el lenguaje del cómic pueda ser especialmente único entonces este texto tiene una importancia muy grande incluso en el aspecto de su distribución de la distribución física dentro de la página otra de las inflexiones narrativas de las que hablamos está en la última viñeta de la página la última viñeta de la página en particular de la página de la derecha después de la que hay que pasar página físicamente pero está también el cambio de secuencia en la última viñeta aquí en esta viñeta Olivier el sirviente del señor le voy a morir está rezando para que su amo sane porque está está muriendo está con alucinaciones y está entonces él está está rogando de pronto entra un rayo de luz él canta entra un rayo de luz en la capilla lo ilumina por lo que sea él siente que su plegaria ha sido escuchada eleva un aleluya y la viñeta siguiente hemos cambiado de ámbito hemos cambiado de luz hemos cambiado de paleta cromática de ambiente de lugar entonces hay un paso del tiempo que hay un efecto hay un efecto de corte de cambio de secuencia inopinado en cine cuando se pasa de una secuencia a otra en lugar de con un barrido o con un o con un fundido cuando se pasa con un corte muy seco este es otro de los de estos elementos de vocabulario cinematográfico que son que se pueden transponer que hay por eso digo cinematográfico entre comillas no es cine pero a un momento dado evoca evoca esas sensaciones esas sensaciones si es la palabra que puede tener el espectador respecto a una película con este tipo de técnicas narrativas y este tipo de montajes aquí me voy a permitir que haga un análisis de una página en la página siguiente a esta este te veo se llama el masquidana no sé si está publicado aquí en España un dibujo de Matthew Bonhomme guión de Fabián Bellman aquí estos personajes hay un grupo de soldados los lleva el capitán que es el personaje del sombrero el protagonista de la historia es Jean-Baptiste que va de rojo que es su primo y lo está acompañando en esta misión buscan a un monstruo hay una bestia que está masacrando personas en una región entonces esto es una especie de expediente X del siglo XIX y en esta historia pues bueno esta es la página precedente y la página que os quiero comentar es esta es la página inmediatamente después esta página se puede coronometrar la técnica narrativa es impecable o sea es un mecanismo de relojería la puedes coronometrar yo creo que está entre 4 y 6 segundos un caballo los caballos al galope o sea la velocidad de un caballo no nos vamos a poner a calcularla pero la velocidad que va un caballo al galope a un frenado por una por por estar en un pantano respecto a respecto a los personajes este caballo es este caballo ya sabes que ni un segundo hay una explosión de agua la caída la recaída del agua la pausa suma entre 4 y 6 segundos esta página cuando la lees en su contexto o sea mantiene la respiración esos segundos esos segundos no es que sean en tiempo real pero la página la devora y aguanta la respiración hasta la siguiente la técnica narrativa por supuesto la viento horizontal el dibujo el dibujo en sí el dinamismo de los caballos el plano contra plano todo está muy bien narrado en cambio hay una sola razón por la que esta página funciona y funciona así y es el personaje y es que ese personaje lo llevamos que el lector está realmente se ha realmente encariñado con el personaje y le preocupa lo que le pueda pasar a los personajes sabe que está el monstruo ahí y lo único y lo que hace que mantiene que mantiene en vilo al lector no es la técnica narrativa esa técnica narrativa puede ser importante y puede y puede estar completamente controlada y dominada más que dominada perfectamente amaestrada pero lo único que va a hacer que el lector aguanta la respiración es porque el personaje que conoce y en cierta medida ama está está ahí está está poniendo su vida en juego por así decir luego el la conclusión un poquito paradójica esta esta conclusión paradójica de que 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 en realidad la técnica toda esa toda la técnica que podamos querer desplegar los autores que no que nos reclamamos de una narrativa cinematográfica o pseudo cinematográfica bueno al final todo está basado en que consigamos o no consigamos que los que los lectores se encariñen con nuestros personajes finalmente entonces eso para mí yo creo que nos devuelve un poquito momentáneamente al aspecto literario del tebeo en realidad en la base del tebeo está la escritura la escritura la creación de los personajes la creación de las situaciones y el tebeo lo va un tipo va a funcionar va a funcionar como una buena novela va a funcionar como una buena película no sé por qué pienso en las películas de Pixar en el sentido en que yo personalmente padecí el hecho de trabajar para Disney en un momento en que Pixar bueno se estaba estaba subiendo como la como la espuma lógicamente y Disney no conseguía entender por qué y pensaban que era porque eran películas en 3D y por eso nos cerraron todos los estudios y dejaron de hacer películas en tradicional en vez de darse cuenta de que lo que importaba de las películas de Pixar era que las historias eran buenas las historias eran tan buenas que la gente se quedaba completamente enganchada a los personajes finalmente pese a lo que en ese sentido no quería en absoluto no pretendería contradecir a Ricardo pero para mí aunque eminentemente como has dicho tú has dicho que eminentemente el te veo gráfico el componente gráfico quizá para ti era un poco más importante que el literario no lo sé luego es más puede que esté más presente pero por supuesto y sin venir a contradecir lo que has dicho tú o sea la base literaria en el sentido de la escritura lo que es la escritura del guión la escritura de los personajes y la creación de las situaciones es esencial o sea es lo que lo de lo de Eratófer lo de que el dibujo sí no quiere decir nada o sea y el texto sin el dibujo no quiere decir nada pero es que el dibujo sin el texto está cojo entonces el cómic a mí me parece que ha generado por eso mismo por esa por el empaque que ha sabido darle a alguno de sus personajes y por la importancia del dibujo en él que no es que no es banal respecto a la fotografía y el hecho de que sea el dibujo me parece que tiene una influencia muy grande es una evidencia en lo que es la la iconografía popular de los de los de los últimos años en particular hace poco tuvimos una conferencia en la que yo no estuve especialmente inspirado con Ángel de la Calle y y el antiguo director del Reina Sofía sobre el héroe en el cómic en la Fundación Maffe de Madrid y y efectivamente se habló del héroe o la figura del héroe pero del héroe de la cultura popular como icono icono que que hereda toda una tradición desde de la de la iconografía religiosa mitológica antigua clásica o fantástica entonces hoy muchos de los iconos que existen como los que son actores de cine modelos y bueno y deportistas no están sublimados por el dibujo en ese sentido algunos algunos actores de cine si si tienen si tienen una si alcanzan una dimensión icónica pero en general me parece a mí que no llegan a transformarse realmente en icono de la cultura popular por cuanto le falta ese tratamiento especial que les da un carácter artístico y que es el dibujo por el que pasan entonces hay una dimensión épica encuentro yo por lo menos así lo he cotejado con otros autores como Alex Alix y Mathieu Lofré en que esa dimensión épica viene del panic circo por supuesto y de en parte en parte es una alienación cultural de la de la sociedad pero bueno el aspecto artístico vamos a decirlo lo contrarresta un un poco el caso es que el cómic ha contribuido me parece a mí a la creación de de los iconos de la cultura popular como esta página es del Sigfrido de de Alice que me parece que recupera una filosofía que quiere recuperar una grandiosidad una majestuosidad una dimensión épica de la de los personajes de la iconografía de esa iconografía popular al mismo tiempo no es por caso no es por azar que bueno trata directamente del tema de la mitología de la mitología nórdica de Odín y Sigfrido el anillo de los nivelungos o Mathieu Lofré que con guión de de Xavier Dorison recupera el el personaje casi mítico también de Lon John Silver escenas como esta me parecen monumentales no y llega a dar y y pienso que es muy importante el el carisma que se le puede que puede dar que se le puede dar por el dibujo a un a un a un personaje justamente si este si este Silver tiene ese el carácter icónico que que tiene es porque se lo imprime el dibujo es porque es porque el dibujo lo sublima yo creo vamos sería muy raro que un actor de cine le supiera dar ese ese empaque y mira que hay grandes grandes actores y grandes caracterizadores bueno siguiendo con la mitología el superhéroe por supuesto y lo mismo hereda de de los iconos de los de los héroes clásicos o mitológicos y de algunos iconos religiosos como la bueno el tema el el ejemplo de la de la imagen calcada de la pieta de del born again que he puesto antes es un poco anecdótico pero bueno entra en eso ciertos ciertos dibujantes especialmente como como este hombre Adam Hughes pues se se especializan en esa por así decirlo exaltación del personaje físico bueno sin contar con los Batman de Alex Ross o el aspecto incluso el aspecto platónico en el sentido en el sentido de que bueno a mí me parece un poco arriesgado esto que puedo decir que hay un vínculo filosófico paralelo a esta estética que se puede decir que se podría calificar de grandilocuente o de de majestuosa monumental alrededor del personaje del héroe yo creo que desde el renacimiento en particular desde Miguel Ángel ha habido poca 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 producción artística que que cree que que hasta el cómic que cree personajes con el potencial icónico de de los que se han creado en cómic y los que y los que creó Miguel Ángel en los colosos de la capilla de Sistina no vamos a comparar porque porque no se puede no se puede comparar no se puede decir haber raciones pero hay un vínculo filosófico a lo que voy la intención era la misma de la misma manera que la intención de aunar narrativa y grafismo es la misma en los códices y en la cantiga y en el cómic de hoy la la voluntad de 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 crear de de crear unos personajes icónicos y sobre todo de unos personajes que sean en el sentido platónico sublimaciones del 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 mundo de la de la de la idea en el en el sentido en el sentido platónico que era el que oponía a Miguel Ángel por ejemplo a Leonardo pues nos da nos da este tipo de cosas y nos da este tipo de cosas el señor Miller no sé quién estará de acuerdo conmigo yo pienso que no es un gran dibujante pero en cambio consigue con imágenes como esta a mí es que le tengo especial cariño no sé por qué me gusta mucho me parece que es sin ser un buen dibujo es de los mejores dibujos que existen de Superman porque tiene todo eso yo creo que tiene el vínculo con ese platonismo este señor no es un tío muy fuerte no es el tío más fuerte del mundo y como tal está representado no es el tío más fuerte del mundo es un dios es un coloso es un coloso es una es una representación de una idea una representación de un de un éxito y no de un paso y lo mismo hace David Rubin con su personaje en el que al mismo tiempo se se burla de de Superman pero su personaje del héroe estéticamente lo mismo es un superhéroe de Kirby porque es lo que a él le gusta es lo que quiere representar y es lo que y es lo que comunica esa esa majestuosidad otra vez y hablando de majestuosidad yo solo tengo ese ese calificativo para esta página ya con será una opinión personal pero yo considero esta página majestuosa para mí es una de las mejores páginas de cómics que existen porque porque encuentro que que consigue que representa el segundo punto del que quería hablar cómo el cómic puede crear generar y transmitir un lenguaje expresivo completamente diferente en esta página quedándonos en lo en lo que es la constatación de 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 material de lo de lo que es es una página donde hay un dibujo excepcional que le saca un partido increíble a una a un uso limitadísimo del color por la técnica de reproducción de la de la época cinematográficamente perfecta porque hay y se siente un traveling de una cámara que está detrás que va de una de un plano trasero del personaje con el con el fondo de la ciudad pasando se mueve pasa por su lado le toma le hace una toma en contrapicado y termina con un con un primer plano de una profundidad psicológica que es un que es más que un retrato un y al mismo tiempo como composición pues las tres viñetas están perfectamente equilibradas y tenemos la columna a la izquierda de todo el texto el texto no es un texto cualquiera el texto va contando lo que piensa King Ping no son no son no son globos en el sentido de que no es el diálogo de King Ping pero va diciendo lo que cuenta lo que piensa él como de la débil Murdoch no le hacía mucho daño pero le molestaba como una mosca ahora no sé cuánto King Ping contempla su ciudad y piensa en lo hermosa que es la vida el narrador va contando con la voz en off lo que piensa el personaje al mismo tiempo que tenemos un movimiento que es que vamos no sé yo es que lo siento me parece que lo estoy es de estos de estos ejemplos en que en que la técnica es tan eficaz que que ayuda vamos que ayuda al lector es inevitable no sentirla sentirla como su eficacia y por eso y eso es lo que quería decir con que es un lenguaje un lenguaje nuevo porque esto en cine no se puede hacer en cine tú no puedes hacer este movimiento de cámara este traveling sobre ese personaje y que una voz en off te lo esté contando esto solo se puede hacer en TVO en fin si esto lo hacen en cine queda torpe queda documental redundante y en cambio en cómic no es el único ejemplo pero bueno yo es el ejemplo que pongo siempre porque me parece que es el más que es de los más reveladores que que conozco eso que en cine daría una una narración torpe y desfasada poco poco coherente lleva al cómic no solo estéticamente y formalmente a a su excelencia sino que narrativamente lo lleva a su cúspide eso era todo lo que quería decir aplausos 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 bueno pues como por la mañana cinco minutiños para airearnos tomar un poquinho de respiro y volvemos ¿de acuerdo? cinco ¿me queda corto? no perfecto super medido empezaste y cuarto y acabaste y cuarto así muy bien y 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 no 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 i no i no 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 Gracias. 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 Gracias.